Hola mis chicas lindas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Gracias por haberle dado play a este video, en verdad se los agradezco mucho de corazón. Y bueno, el día de hoy quiero compartir con ustedes, vamos a estar pintando lo que es la sala, ya que tiene tiempo que la pintamos y la verdad ya hay algunas manchas en la pared que pues ya no nos gustan. Así es que pues eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Y también lo que voy a estar haciendo es las figuras que tenemos aquí en el techo de la sala, las queremos pintar de otro color, así que también vamos a ver qué color elegimos para pintarlas. Y pues espero que se queden conmigo hasta el final, vamos a comenzar. Ah, y se me olvidaba, les cuento que vamos a volver a pintar el mismo color, en color blanco, porque pues mi sala, como bien saben, no tiene ventanales y la única luz por la que pues entra aquí en la sala es por la puerta, así que este, pues pintarla de otro color sí me gustaría, pero siento que la oscurece más, así es que el color blanco siento que le da esa luz que necesita. Así es que pues ese es el tono que vamos a estar volviendo a pintar la sala. Esta es la tienda donde fuimos a comprar la pintura. Antes de pintar quiero mostrarles cómo es que está la pared, aquí pues ya tenemos la escalera y miren, en esta parte de aquí, aquí como alcanzan a ver, están estas manchitas que son donde hemos, donde he clavado, he puesto más bien clavos para poner las guirnaldas para Navidad y pues como ven ya tiene bastante tiempo que pues así se quedó, simplemente cubrimos los hoyitos pero ya no pintamos y la verdad es que pues ya no me gusta cómo es que se ve y por el tiempo creo que ya es necesario darle esa retocada a la sala para que se vea bonita. Acá de este lado, también lo mismo, están ahí las manchitas y pues como les digo, la verdad es que a simple vista no se ven pero pues ya si uno las ve detenidamente pues sí se ven feas así que todas estas manchas van a desaparecer con la pintura como les digo, detrás de los sillones, aquí lo que es en el respaldo pues también se mancha aquí ya tenemos la brocha y el periódico que vamos a estar utilizando y pues aquí también, en esta parte de aquí, está sucio como pueden ver aquí y miren, aquí también, esta parte de aquí también ya está manchado así que pues vamos a pintar para que esta sala se vea bonita. Otra de las cosas que también vamos a retocar van a ser estas figuras, estos círculos esos también pues ya tiene tiempo que los pintamos y la verdad es que no los hemos retocado así que también se van a pintar, ahorita se van a empapelar para poder pintar lo que es la parte del medio no sé si vaya a quedar así en color dorado o lo pintemos de color plata, no sé pero bueno, ahorita, ahorita les digo, así es que esto también vamos a estar retocando. Esta es la pintura la cual compramos para pintar aquí la sala, es de esta marca es pintura vinil acrílica, es blanco semibrillante ahí dice, semibrillante y nos estuvieron regalando este palito para moverle porque ya ven que luego se asienta, entonces hay que moverle para que se revuelva bien todo. Mi esposo ya quitó aquí las lámparas y comenzó a empapelar esta parte de aquí para poder pintar mientras él empapelaba aquí donde están las lámparas yo comencé a quitar las cosas de la sala para dejarla sin nada de cosas que se pudieran manchar así que comencé primero con el mueble que está debajo la televisión después con la mesita de centro y así me fui con todas las cosas que tenemos aquí en la sala también lo que tuve que quitar fueron estas mariposas la verdad es que estas únicamente las pegué con cinta doble cara y pues con este cuchillo las iba quitando así como también este cuadro y los espejos que tengo aquí en la esquina de la sala aquí también pues estoy cubriendo lo que es la televisión ya saben para que no se manche la estoy cubriendo con esta colcha ya viejita ya tengo con ella mucho tiempo no la he desechado porque me sirve para estas ocasiones aquí como ven mi esposo comenzó a pintar los círculos y nos decidimos pintarlos en color plata ya que el color que ha tenido siempre desde que nos hicieron estas figuras en el techo han sido en color dorado y ahorita pues quisimos darle ese cambio y la verdad es que nos gustó siento que se ve más luz y aparte que el efecto es brillante así que nos encantó aquí pues ya comenzaba mi esposo a preparar la pintura para comenzar a pintar las paredes y pues como bien saben cuando uno pinta pues hay que cubrir las cosas así que yo aquí también estuve cubriendo los sillones para que pues no fuera a ocurrir algún accidente que se mancharan como ven aquí mi esposo comenzó a pintar las paredes si notan la diferencia pues se ve la pintura viejita a la que ahorita se está pintando la verdad es que pues si se pueden dar cuenta aquí en pantalla pues ya estaba sucia y si ya era necesario darle ese retoque que le faltaba y mientras él pintaba de un lado yo pinté esta parte de aquí para no dejarle todo el trabajo a él les cuento que él no le gusta pintar con el rodillo ya que dice que siente que se desperdicia mucha pintura así que prefiere usar la brocha aunque se tarde un poquito más una vez que pintamos las paredes lo que hizo mi esposo fue aquí también pintar las líneas de los círculos para que se viera y se notara ese cambio aquí como ven pues yo movía los sillones para un lado y para otro despejándole a él para que pudiera moverse y poder pintar lo que es el otro círculo y bueno pues ya fui a traer unas quesadillas y unas gorditas y pues miren aquí me dieron salsa roja también me dieron salsa verde y pues por aquí tenemos las quesadillas que son de pollo, de chicharrón no, perdón, de pollo, de queso y de carne así es que esto es lo que ahorita vamos a comer de rápido porque pues con la pintada no me ha dado tiempo de hacer de comer así es que provechito a los que estén comiendo, desayunando o cenando y bueno mis chicas pues ya terminamos de pintar lo que fue aquí la sala bueno obviamente pues el que se llevó más el crédito pues fue mi esposo porque él fue el que prácticamente pintó todo yo nada más en algunas partes como vieron pues le anduve ayudando pero en sí él fue el que estuvo pintando la mayor parte de aquí y ahorita pues viene lo bueno ahora sí hay que limpiar el piso hay que limpiar aquí todo el desorden que hay y ahorita les voy a mostrar cómo es que está miren mis chicas lindas así es como está la sala todo un desorden todo como ven pues cubierto pero con la satisfacción de que ya está pintada y solo es cuestión de volver a limpiar y a organizar toda esta parte de aquí y como ven aquí teníamos la bocina porque pues estábamos escuchando música para que se nos hiciera más amena la pintada lo primero que hicimos fue recoger lo que estaba en el piso para desalojarlo y poder barrer y quitar las manchas que caen ya saben que cuando uno pinta pues se salpica aunque pusimos unos hules pues de todos modos se manchó el piso así que con esta fibra y un poco de agua con cloro estuve tallando esas manchas y la verdad es que se quitaban muy rápido una vez que quedó ya limpia esa parte donde va este sillón lo que hice fue regresarlo a su lugar y así fui haciendo lo mismo con los otros sillones iba limpiando debajo de donde van a estar cada sillón y limpiando y así poder ir acomodando todo en su lugar ay amigas ya saben que siempre por algo por muy chiquito que hagamos siempre se hace un desorden aquí como ven pues también mi esposo me estaba ayudando a quitar esas manchas ya que la verdad estar agachado si es súper cansado pero pues como les digo quedó muy bien el piso una vez que ya los sillones estaban en su lugar lo que hice también fue despejar esta parte de aquí quité los hules y la colcha con la que cubrí la televisión mientras yo hacía eso mi esposo ya había limpiado las lámparas y las estaba volviendo a colocar la verdad es que el resultado nos encantó como ven así fue como quedó amigas como ven pues fue un cambio sencillo pero pues ya lo necesitaba la sala darle ese retoque y obviamente trabajando en conjunto porque pues así lo veo yo somos un equipo entre mi esposo y yo así que entre los dos pues es más rápido ya por último pues estuve trapeando por fin terminamos de pintar de retocar lo que fue aquí las paredes de la sala como les dije pues se pintó nuevamente de color blanco y pues la verdad es que si se nota mucho la diferencia como se veía porque el otro blanco pues como ya tenía tiempo ya se veía viejo ya no también ya no se veía nada brilloso y ahorita así este pues estando aquí la verdad es que si se ve la pintura se ve brillante la verdad es que yo quedé muy contenta con el resultado y pues este mueble también hace poco lo estuvimos pintando por si no han visto ese video los invito a que pasen a verlo este también lo estuvimos retocando y pues ahorita les voy a mostrar como es que se ve la sala ahorita pues únicamente lo voy a dejar así no lo voy a poner las decoraciones que pongo simplemente lo voy a dejar así para que ustedes noten la diferencia del antes y el después y pues así es como se ve chicas la verdad es que luce muy bien este tono si se dan cuenta como les decía me gustó el brillo de esta pintura aquí pues creo que es donde resalta con lo que es la luz de las lámparas y pues me gusta así como se ve el color limpio y les muestro como es que quedó mientras no crezarse con lo que es la luz está roofs con lo que es kneeca pas possessor con lo que es con lo que es con lo que es Bueno chicas, pues que les pareció este cambio que le hicimos a la sala La verdad es que como le digo a lo mejor los que no me conocen o que no conocen mi contenido Pues van a decir que quedó igual Pero yo que estoy aquí la verdad es que si noto la diferencia Así es que pues espero que ustedes también les haya gustado este video O al menos hayan entretenido conmigo un ratito Y bueno, pues hasta aquí voy a dejar este video ya sin más que decirles Gracias por su apoyo, gracias por quedarse conmigo hasta el final Les agradezco mucho sus lindos comentarios Que Dios los bendiga y nos vemos en un siguiente video Hasta pronto, bye